Música Seguimos en Aló Buenas Noches, recuerden que Carla Angola estará ausente hoy jueves y mañana viernes y el lunes de nuevo ya estará con todos ustedes como habitualmente lo hace nuestra colega y amiga Carla Angola Bueno, antes de iniciar con Gustavo me quedo con ese titular para una acusación bien fuerte que nos acaba de decir David Vallenilla asegurando que el asesino de mi hijo es Nicolás Maduro Nos vamos con Jueves de Azúcar Música Música Apareció Carla pero no es Carla Hola Gustavo, ¿cómo estás tú? Hola Engler, buenas noches, qué gusto saludarte El placer es mío como siempre conversar contigo, siempre actualizado con el tema político, con la actualidad de Venezuela Y quiero comenzar contigo Gustavo con las últimas declaraciones recientes, las más recientes de Nicolás Maduro en el ámbito internacional Quiero que escuches esto y después me des tu opinión Es una izquierda cobarde que basa su discurso en atacar el modelo bolivariano exitoso, victorioso En atacar el legado histórico y en atacarme a mí como presidente y atacar a la revolución bolivariana No tienen moral, no tienen nivel para atacar a la revolución bolivariana, esa izquierda cobarde Claro, hubo una falla técnica pero una falla de origen, esa fue una llamada telefónica al programa de Diosdado Cabello con el mazo dando Pero ¿por qué dice, por qué habla de la izquierda cobarde? ¿De quién se refiere Nicolás Maduro? Se refiere a Pedro Castillo del Perú que dijo que no quiere que Perú sea ni Venezuela, ni Cuba, ni Nicaragua Se refiere también a Gabriel Boric que es el presidente de Chile que dice que ha sido un retroceso brutal lo que ha ocurrido en Venezuela Y al propio Gustavo Petro, chico, ese que le gusta echarse sus palitos Que dice que Maduro está en la dirigencia de la política de la muerte Entonces ella empieza a ver lo que se supone que eran aliados de él Pues le dice que son unos cobarde Cuéntame Gustavo, ¿qué opinas? Engler, Maduro está sintiendo en carne propia lo que lo que él ha sembrado Lo que ha sembrado, o sea, ¿qué ha sembrado Maduro en toda América Latina y en todo el mundo con su supuesta revolución Y con eso que llaman el socialismo del siglo XXI? Bueno, ha sembrado que la izquierda, primero, la izquierda no siente a Maduro como un líder de izquierda La izquierda no siente al régimen de Venezuela como un gobierno de izquierda Y la izquierda que quiere seguir siendo izquierda y que quiere demostrar que hay una izquierda que puede ser progresista Que puede hacer cosas buenas No quiere rayarse bajo ninguna circunstancia con Maduro Siente que es una raya muy grande que lo comparen con Maduro Y prefiere de alguna manera como que sacudirse, sacudirse cualquier parecido con Maduro Mira, lo hace Pedro Castillo Que en la práctica ya no necesita de la ayuda de Maduro Porque ya Castillo es presidente Lo hace Gabriel Boric Que en la práctica tampoco necesita de Nicolás Maduro Porque ya es presidente electo Y lo está haciendo Petro Porque Petro, si bien es cierto que está liderando las encuestas en Colombia Tiene un 27% en las encuestas Petro sabe que si no logra desvincularse por completo del régimen de Maduro Si no logra demostrar fehacientemente que Maduro no lo está apadrinando Y que detrás de su aspiración presidencial no está Maduro por ninguna parte Petro sabe que no le van a dar los números para poder llegar al Palacio de Nariño Además Gustavo, cargarse ese bacalao durante una campaña electoral allá en Colombia Porque a la larga es una estrategia, en el caso de Petro Una estrategia para no cargarse ese bacalao, esa ancla encima Porque todos sabemos que al final, que ni Dios lo quiera, llegase a ganar en Colombia Pues va a ser el aliado de Maduro, eso estamos claros Claro, es decir, por eso te digo que Petro de alguna manera Petro está en campaña electoral Y como te digo, para los efectos de la primera vuelta Petro tiene en este momento, en la última encuesta que acabo de ver Tiene 27%, ciertamente es el candidato que aparece de primero en casi todas las encuestas Pero con 27% no le da para asegurar la presidencia de Colombia Y es casi seguro que va a tener que ir a una segunda vuelta Y en la segunda vuelta, ¿quiénes votan en la segunda vuelta? En la segunda vuelta van a votar todas aquellas personas Que de alguna manera quieren un gobierno en Colombia Que por supuesto no se parezca en nada al gobierno de Maduro Que no tenga ningún tipo de vínculos con el gobierno de Maduro Y que no pretenda convertir a Colombia en una segunda Venezuela Entonces Petro anda tratando de desvincularse, de quitarse esos lazos Esa relación que durante años lo han puesto a él de alguna manera Al lado de Maduro, al lado de Chávez Se está quedando solo, Gustavo, se está quedando solo en Latinoamérica Maduro Mira, ¿qué le queda a Maduro en América Latina? Le queda el apoyo de Daniel Ortega Le queda el apoyo de Díaz Canel Obviamente en Cuba, porque Cuba depende todavía muchísimo De lo que pase o deje de pasar acá en Venezuela Le queda, por ejemplo, una alianza por allí con Arce en Bolivia Le queda por allí, si acaso, una estrecha relación todavía con López Obrador Y le queda ahora la nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro Que ganó haciendo campaña diciendo que iba a convertir a Honduras en una segunda Venezuela Eso es lo que le queda realmente, ¿no? No le queda más nada Así es, tenemos que hacer la pausa, Gustavo Al regreso vamos a conversar contigo Porque si bien dice que de repente a Maduro no le quedan muchos aliados en el área de Latinoamérica Pues tú me decías a mí Oye, pero es extraño Que si desde afuera se lo están sacudiendo Pues adentro lo dejan bailar solo ¿A qué me refiero? En la próxima parte pues hablamos de eso De dejar bailar solo a Maduro adentro de Venezuela Los dejo con una pausa comercial de Carla Y ya venimos Los invito a entrar en caexport.net Porque si quieren hacer envíos a Venezuela Y lo quieren hacer desde un lugar que no sea la Florida Si están en Estados Unidos o de otro país Les va a salir más costoso Ellos le ponen a disposición su casillero internacional Para que ustedes tengan un casillero internacional gratis Y además el warehouse a donde van a enviar Todo eso que ustedes compren online En sus páginas favoritas Van a llegar aquí esas compras en diferentes paquetes Pero ellos lo van a reempacar para que sea menos costoso Luego si usted lo prepaga garantiza la salida a tiempo Por eso es que siempre decimos que caexport es su agente de envíos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!